¿Qué tal chicos? Vamos a dar inicio a la segunda asesoría que corresponde al tema de inflamación aguda y crónica. Ya en la primera asesoría pues vimos todo lo que corresponde a lesión celular, adaptaciones y es importante mencionar que siempre en una lesión celular va a haber un proceso inflamatorio que es normal para que posteriormente se dé un proceso de reparación. Dentro de las generalidades vamos a ver algunos conceptos claves de la inflamación que nos van a ayudar a entender posteriormente lo demás. La inflamación es una reacción tisular protectora, ¿ok? ¿Por qué protectora? Porque cuando me invade un microorganismo, un agente desconocido, mi sistema inmune lo que hace es activarse y querer eliminarlo. ¿Por qué? Porque ese agente me puede causar daños. Entonces es una reacción tisular protectora. ¿Y quiénes son los protagonistas acá? La respuesta de los vasos sanguíneos y de los leucocitos. O sea, ambos son los componentes de la reacción inflamatoria. Aprendan bien este concepto. ¿Y por qué los leucocitos? Bueno, porque ellos son nuestros defensores, ¿verdad? ¿Y por qué los vasos sanguíneos? Porque los leucocitos tienen que trasladarse hacia el lugar de la lesión. Entonces su medio de transporte, como su carretera, va a ser los vasos sanguíneos. Mediante la sangre los leucocitos van a viajar hasta llegar al sitio de la lesión. Y esto ya lo vamos a ver más adelante que es un proceso bastante interesante. Todo este viaje. Entonces se acompaña de daño del tejido local. En algunos casos tiene efectos nocivos. Bueno, la inflamación es un proceso en el cual se liberan sustancias, enzimas, que no solamente van a atacar a los microbios, sino que pueden dañar el tejido circundante. En menor o mayor medida. Hay casos en los cuales los efectos de la inflamación pueden llegar a ser nocivos e incluso persistentes. Ahora, aquí es importante mencionar, explicar sobre todo cuál es el proceso mediante el cual se produce la reacción inflamatoria. Bueno, vemos en la imagen, ¿verdad? En la imagen, primero lo que aparece es que a nivel extracelular esté el agente responsable, ¿verdad? Es donde dice microbios. Bueno, los microbios van a ser reconocidos por las células del anfitrión y van a ser presentados. Ustedes saben que hay células presentadoras de antígenos que van a presentar estos microbios y posteriormente se van a reclutar leucocitos, proteínas plasmáticas que intervienen en el sistema de complemento, que también es parte del sistema inmunológico. Y van a pasar a la circulación. Ya dijimos que una vez que son reclutados, pasan a la circulación y viajan hasta el lugar en el cual ocurre, está ocurriendo el daño. Entonces, para que viajen, pues los vasos sanguíneos van a sufrir una serie de cambios hemodinámicos que están acá. Más adelante los vamos a ver más a detalle. Y finalmente, una vez que llegan estos leucocitos, estas proteínas plasmáticas, pues se van a activar y van a eliminar los tejidos microbianos, como mediante la fagocitosis, ahí intervienen los mastocitos, los macrófagos, los neutrófilos, o también mediante mediadores de inflamación, que son las proteínas plasmáticas que eliminan a los microbios a través del sistema de complemento, que también lo vamos a ver más a detalle en uno de los temas siguientes, ¿ok? Pero para que lo sepan. Ahora, ¿qué pasa? Que los macrófagos y otros leucocitos, luego del proceso de inflamación, empiezan a producir algunas citoquinas, algunos factores de crecimiento que van a inducir la proliferación de los fibroblastos. Este ya está el proceso de reparación. A grandes rasgos le digo, los fibroblastos son los que se encargan de producir todo lo que es colágeno, todo lo que son los materiales que se necesitan para reparar el tejido y la matriz extracelular. Entonces, este es un proceso normal, fisiológico, protector de inflamación. ¿Cuáles pueden ser las causas? Infecciones. Por ejemplo, no todos los agentes causales van a provocar la misma respuesta inflamatoria, ¿ok? El proceso inflamatorio y su resultado va a depender, uno, del tipo de microbio que afecte y segundo, del sistema inmunitario del anfitrión. Porque no es lo mismo que me infecte un micobacterium tuberculosis que un estafilococcus aureus que me puede producir una infección en la garganta. No es lo mismo que Candida y Vicans infecte a una persona con un sistema inmune bueno que a un paciente con VIH, ¿verdad? Entonces hay que ver factores endógenos y exógenos. ¿Cuál es otra causa de la inflamación? La necrosis. La necrosis siempre induce inflamación, ya lo dijimos, lo vimos en antes. ¿Ven cómo vamos uniendo conceptos? La necrosis por la extravasación celular siempre va a inducir inflamación, ¿ok? Los cuerpos extraños porque pueden provocar una lesión traumática o porque también el contacto con cuerpos extraños pueden estar infectados por ciertos microorganismos. Y finalmente las reacciones inmunitarias. Las reacciones inmunitarias es cuando el sistema inmune ataca a mis antígenos, a mis propios antígenos. Entonces allí se va a desatar una serie de procesos que van a llevar a enfermedades autoinmunitarias que pueden ser locales o pueden ser sistémicas como por ejemplo el lupus. Bien. Pasemos a la siguiente. Bueno, primero vamos a ver la inflamación aguda. A ver, quiero preguntarles, ¿quién me dice? Yo lo acabo de decir, ¿quién me dice quiénes son los dos componentes de la respuesta inflamatoria? A ver, ¿qué me dice? La persona que me lo diga le regaló todo mi banco de Anki del tema 1, que de verdad está bien bonito, tiene como 20 preguntas. ¿Quién me dice? ¿Quiénes son los componentes de proceso inflamatorio? Nadie, ya. A ver, dígamelo al menos por chat, ya. Si les da roche, prendan ahí mi... Dígamelo por... Levo cositas y... ¿Pasas a Sanke? ¿Quién más? Muy bien. Ay, no veo tu nombre. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? De Anki. Ya, excelente. Muy bien. Te has ganado tu banco de Anki. Te lo voy a pasar ahí por WhatsApp. Muy bien. Chicos, no hay que tener roches. Son preguntas que... No les voy a hacer preguntas súper difíciles. Les voy a hacer preguntas de cosas que ya he mencionado. No se preocupen, ¿ya? Muy bien. No se preocupen que luego voy a lanzar otra pregunta, ¿ya? Todavía tienen otra oportunidad. Bueno, entonces, como bien dijeron, los protagonistas del proceso inflamatorio son los vasos sanguíneos y los leucocitos. Entonces, primero vamos a ver qué cambios hemodinámicos ocurren en los vasos sanguíneos para que se pueda propiciar el proceso inflamatorio, para que los leucocitos puedan viajar al sitio de infección. Bueno, primero ocurre una vasodilatación, que es que el vasito, como ven acá en la tercera imagen, el vasito, como que el calibre aumenta su tamaño, ¿ya? La vasodilatación es inducida por ciertas sustancias, como por ejemplo la histamina, ¿ya? La histamina siempre tiene que ver con todo el tema de las alergias y eso. Bueno, en este caso, provoca una vasodilatación necesaria para el proceso de inflamación. Luego, el aumento de la permeabilidad. Ya, para esto les he traído esta imagen bien bonita. Yo les dije que los vasos sanguíneos están tapizados por el endotelio. Este es el endotelio. Estas celulitas, con este núcleo azulito, ese es el endotelio, ¿ok? Aumento de permeabilidad significa que el endotelio se separa un poquito y deja huequitos interendoteliales, ¿ok? Mediante los cuales puede escapar líquido y moléculas. Normalmente, no hay permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que el contenido sanguíneo pues esté escapando, ¿verdad? Pero en el proceso de inflamación es necesario que haya aumento de permeabilidad. Entonces, si hay huequitos entre el endotelio que se pierde líquido y este líquido, la pérdida de este líquido va a condicionar a edema en los tejidos. En el tejido donde se derrame este líquido, ya, allí va a haber edema. ¿Ok? Este es el tercer cambio. Y el cuarto cambio, importante porque va a venir a su pasito, les doy una fija. Ustedes saben, en el líquido intravascular hay no solamente agua, sino que también hay células que justamente le dan como que ese equilibrio para que la sangre no sea solamente líquida. Entonces, ¿quién es el que le da más la viscosidad a la sangre? Los eritrocitos, porque son las células más numerosas en la sangre. También hay legocitos, también hay plaquetas, acuérdense. Ahora, ¿qué pasa si se pierde tanto líquido? Pues las células y el líquido van a estar medios desproporcionados. O sea, va a haber muchos glóbulos rojos para poco líquido. Entonces, si hay muchos glóbulos rojos para poco líquido que se ha perdido, la sangre se va a empezar a espesar. Va a aumentar su viscosidad. Y la viscosidad de la sangre no tiene otro nombre más que éstasis. Éstasis sanguínea. Entonces, esto también es un término que vamos a ver en otro tema. ¿Ok? Entonces, la éstasis sanguínea es que aumenta la viscosidad de la sangre, por lo tanto, el flujo sanguíneo se empieza a ralentizar, como que la sangre se empieza a congestionar, porque está muy espesita. ¿Y qué provoca esto? Eritema. Es por eso que en el sitio de inflamación, tú siempre que tienes inflamación, hay como que una zona rojita. Tú dices, ay, está inflamado, está rojito. Bueno, es por el éstasis, la éstasis sanguínea, que es producto, pues, de la pérdida de líquido por el aumento de permeabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa también acá? Acumulación de leucocitos. ¿Cómo es esto? Bueno, miren esta imagen acá ahora, la de la izquierda. Como hay poco líquido, se acumulan los glóbulos rojos. Y lo que hacen es que los glóbulos rojos desplazan a los leucocitos a la periferia. Como que los glóbulos rojos se mantienen al medio, así, los leucocitos como que chau, chau, arrímate, se van a la periferia. Entonces, hay acumulación de leucocitos en la periferia. ¿Ok? Estos son los cambios hemodinámicos. Importante entender esto para lo siguiente que vamos a ver, que es el proceso inflamatorio. Para mí este es como que lo más bonito ya, porque es una locura ver cómo, cómo que todo tiene un orden exacto y que acá hay un montón de participantes que van a ayudar, un montón de moléculas, sustancias que van a ayudar a que el leucocito finalmente llegue al sitio de la lesión. Reclutamiento de leucocitos al sitio de la inflamación. Bueno, marginación debido al éxtasis sanguínea. Yo les dije que ya que aumenta la viscosidad los glóbulos rojos como que se van a acumular en el centro y desplazan a los leucocitos a la periferia del endotelio. Este es el vaso sanguíneo, este es el endotelio, las celulitas con núcleo celeste. Y la marginación no es más que la redistribución leucocitaria en los, en la periferia del vaso sanguíneo. ¿Ok? La redistribución leucocitaria en la periferia del vaso sanguíneo. Ahora, una vez que el leucocito ahí está posicionado en la periferia, en el margen, va a haber el proceso de rodamiento. Y aquí intervienen las selectinas, miren, son esta naranjita y esta azulita, selectina E y P. ¿Qué va a pasar? Que el leucocito se va a unir a las selectinas y va a ir rodando, se va a volver a unir a las selectinas y nuevamente va a rodar. Rueda, se une, rueda, se une, rueda y se une. O sea, se une y se desprende de las selectinas, en pocas palabras. ¿Ok? Y va a ir rodando a lo largo del endotelio vascular. Este es el segundo paso. Aquí intervienen las selectinas. Importante saber porque casi siempre preguntan esto en el parcial. ¿Quién interviene en el rodamiento, en la adhesión y en la transmigración? ¿Ok? Entonces, las selectinas es como un pega-pega. Se pega, se va, se pega, se va. Luego, el tercer paso es la adhesión del endotelio mediado por integrinas. Las integrinas son estas moraditas que ven acá. Acá, el leucocito ya se va a fijar al endotelio mediante las integrinas. Acá ya no es un pega-pega. Las integrinas ya es un, a ver, qué pegamente fuerte, un ujo. Bueno, el ujo más o menos. Digamos que es un ujo, ¿ya? Esta era una gomita de barra. Las selectinas son como una gomita de barra, pero las integrinas ya son como un ujo. Ahí ya se adhiere el leucocito al endotelio. ¿Ok? ¿Y para qué se adhiere? Porque se está preparando para ya llegar al sitio de la lesión, para ya abandonar el vaso sanguíneo. ¿Cómo es que lo va a abandonar? Bueno, yo que les dije que había un aumento de permeabilidad vascular y ya habían huequitos entre el endotelio. Entonces, en los espacios interendoteliales, en esos huequitos, va a salir el leucocito. Y con ayuda de las quimiocinas que se llaman CD31 o PECAM, que son como estos bracitos que van a ayudar a que el leucocito salga por el espacio interendotelial y abandone finalmente el vaso sanguíneo. ¿Ok? Este es el tercer participante en el proceso de reclutamiento, el CD31 o PECAM 1. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que mi leucocito abandona el vaso sanguíneo, pues está así medio perdido. Dice, uy, ¿pero dónde es el sitio de lesión? Bueno, lo bueno es que acá van a haber ciertas moléculas que van a atraer al leucocito al sitio de la lesión. Y este proceso se llama quimiotaxis. En la quimiotaxis, el leucocito va a ser guiado por otras moléculas hacia el sitio de la lesión. Ahora, estas pueden ser moléculas endógenas o exógenas. Moleculas endógenas, por ejemplo, son quimiosinas como la interleucina 8, proteínas de complemento o algunos metabolitos, ¿ok? Que vienen del organismo propio. Y la quimiotaxis exógena es mediado por moléculas que produce el agente invasor. Por ejemplo, una bacteria va a producir ciertas, tiene ciertas sustancias, ciertas moléculas tóxicas que finalmente van a atraer al leucocito, ¿ok? Entonces, todo esto va a ayudar a que el leucocito sepa por dónde ir, por dónde guiarse y finalmente llegar al lugar de la lesión. Yo aquí les quería mostrar un leucocito. Esto es un filopodio, miren, este es un filopodio, como este bracito. Los leucocitos en el proceso de quimiotaxis se mueven a través de sus filopodios, que no son más que extensiones de membrana celular. Son como bracitos que en ese momento genera el leucocito para poder moverse hacia el sitio de la lesión, ¿ok? Y esta imagen me pareció bastante interesante y quería compartirla con ustedes. Entonces, ¿qué pasa una vez que el leucocito llega ya al lugar de la lesión? Lo vamos a ver a continuación. La phagocitosis, que creo que casi todo el mundo ha escuchado de esto. Bueno, el proceso de phagocitosis ya es una vez que el leucocito llega, ¿ok? Este es el leucocito. Y acordémonos acá de un punto importante. La phagocitosis es realizada por los macrófagos, por los neutrófilos y por los mastocitos. Acuérdense que los mastocitos son los macrófagos en sangre, o sea, cuando están en sangre se llaman mastocitos y cuando están en tejidos se llaman macrófagos, ¿ok? Entonces, esos tres son los que tienen capacidad de phagocitosis. Imaginemos, este es un phagocito y tiene su receptor phagocítico. Entonces, el receptor phagocítico lo que va a hacer es reconocer y unirse a los microbios al agente invasor, ¿ok? Entonces, miren, los microbios están opcionizados. Ese es un concepto que ya vamos a ver más adelante, pero en pocas palabras, ese microbio ha sido marcado para que los phagocitos lo reconozcan, ¿ok? Entonces, estos microbios han sido como marcados para que estos receptores lo reconozcan y una vez que el receptor phagocítico se una al microbio, lo que va a ser el phagocito es como que va a trapar al microbio en una membrana y la va a ser, miren, como que la membrana va a ser un hoyito. Y lo que va a hacer es atrapar al microbio, ¿ok? Esto se llama phagosoma, no es más que un pedacito de membrana celular que ha atrapado al microbio. Ahora, ¿qué pasa? Se forma el phagosoma donde ya está atrapado el microbio, pero este microbio necesita ser destruido. Entonces, se va a unir con un lisosoma que contiene enzimas. Entonces, se une el phagosoma al lisosoma, se forma el phagolisosoma. Y en el phagolisosoma pues se va a dar la degradación de los microbios, las enzimas lisosómicas van a liberar una serie de sustancias como los ceros, como el óxido nítrico, que finalmente van a contribuir a la degradación de este microorganismo. Ahora, ¿qué pasa después? Hay una digestión en la cual el propio lisosoma destruye a todos los restos de esta bacteria o a veces los restos de las bacterias del microorganismo se libera por exocitosis. Ya, ahí hay dos opciones. Para que lo importante es que sepan este proceso de phagocitos. Luego está el punto de mediadores inflamatorios. Bueno, en los mediadores inflamatorios, este tema es fijo. Les va a venir de verdad fijo en su pasito, fijo en su parcial, ¿ya? ¿Por qué? Porque en todo el proceso de inflamación ustedes han visto que se necesitan sustancias que de pronto induzcan vasodilatación, sustancias que de pronto aumenten la permeabilidad vascular, sustancias que produzcan todos los síntomas de inflamación. Entonces, todos estos son mediadores inflamatorios, ¿ya? Que ayudan a iniciar y regular las reacciones inflamatorias. Porque no todos contribuyen al avance de la inflamación, sino que hay algunos mediadores inflamatorios que van a ayudar a inhibir, a ponerle un stop al proceso de inflamación. Porque si persiste, eso ya puede ser nocivo para nuestro organismo, ¿ok? Entonces, hay algunas que inician y hay otras que paran el proceso de inflamación. Los mediadores inflamatorios pueden ser secretados por las células, por los leucocitos, por los macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, o por proteínas plasmáticas, como las proteínas de complemento. Y son producidas en respuesta a diversos estímulos. Los mediadores inflamatorios normalmente son de vida breve. ¿Qué pasa cuando persisten? También, esto puede hacer que se cronifique el proceso inflamatorio. Asimismo, un mediador inflamatorio puede estimular la liberación de otro mediador. Ahora, ¿a qué es importante? Que se fijen sobre todo en esta imagen, ¿ya? Eso ya lo pueden leer con más calma. Esto de vasodilatación, permeabilidad. Pero quiero que se fijen en esta imagen porque siempre pregunto. Bueno, los mediadores inflamatorios pueden ser histamina, serotonina, algunas citoquinas, algunas proteínas. Pero una de las familias más grandes mediadores inflamatorios son las que derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un tipo de ácido graso, ya, que deriva de los fosfolípidos de la membrana celular. En la membrana celular nosotros sabemos, por biología, que hay fosfolípidos. Y de ahí se libera el ácido araquidónico. Bueno, del ácido araquidónico van a derivar diferentes mediadores inflamatorios. Y principalmente acá encontramos dos familias, que son los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿ok? Presten atención acá. Es importante saber sobre todas las principales prostaglandinas y las principales leucotrienos y sus efectos, ¿ok? Por ejemplo, en la prostaciclina, este induce vasodilatación y agregación plaquetaria. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque está haciendo que crezca el vaso, que aumente el flujo sanguíneo y, por lo tanto, inhibe la agregación plaquetaria. En cambio, el tromboxano, su mismo nombre lo dice trombo, trombo. ¿Qué es el trombo? Agregación plaquetaria. Entonces, este favorece la agregación plaquetaria y, por lo tanto, va a producir vasoconstricción. Y luego están estos otros, las prostaglandinas D y E, que causan vasodilatación y aumentan la permeabilidad vascular. En el caso de los leucotrienos, esto es un poco más sencillo porque los leucotrienos participan en la quimiotaxis y también lo que hacen es producir que la permeabilidad vascular aumente, o sea, favorecen la migración de los leucocitos y también producen lo que es el síntoma de broncoespasos. ¿Ok? Estos son los más importantes, que sepan diferenciar estas prostaglandinas, estos leucotrienos y también las lipocinas. Las lipocinas inhiben la inflamación. Ya. A mí también un ratito que conecte. Ya. Bueno, ya no se preocupen que yo creo que en máximo 15 minutos vamos a acabar esto. Este, ahora es importante ver los patronos morfológicos de la inflamación aguda, ¿ya? Nosotros sabemos que en la inflamación aguda pues ocurren, este, cosas bastante similares en todos los procesos de inflamación. Hay aumento de la permeabilidad vascular, hay vasodilatación, pero también hay que saber que dependiendo del agente etiológico y dependiendo del tejido involucrado, pues pueden haber diferentes patrones. ¿Ok? Primero está la inflamación serosa. Bueno, la inflamación serosa no es más que la exudación del líquido bajo en células en los espacios de lesión celular o cavidades corporales. Entonces, a veces la lesión celular va a destruir el tejido y se van a crear como que espacios en los cuales hay acumulación de líquido, de exudado, ceroso. Y también en algunas cavidades corporales en las cuales están cubiertas por el peritoneo, por ejemplo, el pericardio, la pleura. Y normalmente la inflamación serosa no se infecta. ¿Hay casos en los que se puede infectar? Sí. Por ejemplo, cuando hay un derrame pleural que no se diagnostica, pasa el tiempo y este derrame pleural finalmente puede evolucionar a un empiema, que es un derrame pleural y infectado neipus. ¿Ok? Pero normalmente la inflamación serosa, como es baja en células, no se infecta. Mira, acá en la imagen vemos la epidermis acá y la dermis acá abajo. Y la epidermis está separada de la dermis por este espacio donde hay líquido, este blanquito donde hay inflamación serosa. Luego tenemos la inflamación fibrinosa, que es el depósito de fibrina en espacio extracelular. ¿Qué pasa? Que hay casos de inflamación en el cual la permeabilidad vascular es bastante excesiva. Entonces, los espacios interendoteliales son mucho más grandes de lo que deberían ser y salen moléculas más grandes. Una de esas moléculas grandes que salen, que se escapan, son el fibrinógeno. Y el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y la fibrina, como ya vimos en la asesoría 1, es una proteína procoagulante que ayuda a formar el coagulante. Entonces, sale esta fibrina, esta proteína, y se acumula ¿dónde? Sobre todo en las superficies de ciertos órganos, como por ejemplo, del corazón. ¿Dónde más se puede formar fibrina? En otras cavidades, en las superficies de cavidades, ojo, no dentro de las cavidades, sino en las superficies de cavidades, como meninges, como pleura, y como aquí en la imagen, pericardio. Y miren, ustedes acá, en el pericardio, pueden ver como que una red más clarita acá. Todo eso es acumulación de fibrina, es una red de fibrina. Y acá a nivel microscópico, pues vemos la fibrina para la derecha, y al lado izquierdo tejido del pericardio normal. La fibrina, miren, se ven como redes rosadas, mucho más intensas, ¿verdad? Cuando puede haber inflamación fibrinosa, hay algunos tipos de cánceres, en los cuales las células cancerosas van a activar la cascada de coagulación, que finalmente termina en la producción de fibrina. Entonces, esto va a inducir a que se extravase la fibrina, y finalmente se forme esta red sobre las superficies, ojo, de las cavidades corporales, ¿ok? Luego está la inflamación purulenta. Bueno, esto es un concepto que ya hemos visto, ¿no? En lo que es la asesoría 1, que la inflamación purulenta no es más que la acumulación de pus, casi siempre por infecciones bacterianas, ¿no? En la inflamación purulenta, bueno, hay pus, que no se olviden, es un exudado de neutrófilos, de residuos de células necróticas, de líquido de edema, y aquí en la imagen podemos ver un pulmón afectado por bronconeumonía. ¿Ven como pequeñas bolitas de pus? Ya bueno, este, esto es a nivel macroscópico, pero a nivel microscópico, pues vemos esa bolita de pus acá, y acá todo lo que está acumulado, sea un neutrófilos, tejido necrótico, un poco de edema, ¿ok? Esto es a nivel microscópico. Y finalmente, las úlceras. Miren, ¿qué pasa? Que cuando los tejidos son, se inflaman y se necrosan, ese tejido necrótico que es tejido muerto se desprende. Entonces, cuando esa inflamación y tejido necrótico ha sido en una superficie, generalmente van a provocar úlceras, que son excavación local, producto del desprendimiento de tejido necrótico inflamado. ¿Dónde puede ocurrir las úlceras? Sobre todo en superficies como mucosas del estómago, mucosas del intestino, en la piel, en el tejido subcutáneo. Y esta es una úlcera duodenal crónica, ¿ok? Esta acá es una úlcera duodenal crónica. Y acá a nivel microscópico también se ve la excavación. Y se ve que en la base, pues, hay contenido así inflamatorio. Ya. Finalmente, vamos a pasar a lo que es la inflamación crónica, que eso es mucho más corto que inflamación aguda. Bueno, en la inflamación crónica, solamente quiero que se queden con este concepto. Es una, primero, una respuesta de duración prolongada, es decir, una inflamación que ha durado semanas, meses, en las cuales coexisten al mismo tiempo un proceso de inflamación, de respuesta inmunitaria, de lesión celular y de reparación. Normalmente tenemos un orden, ¿verdad? Ocurre la lesión celular, luego ocurre todo el proceso que es de inflamación, luego ocurre la reparación. Bueno, acá todos esos procesos coexisten. Entonces, esto induce a que nuevamente hay una respuesta inmunitaria y es un círculo vicioso que se traduce en una inflamación crónica y la inflamación crónica es la base de muchas enfermedades crónicas, ¿ok? ¿Por qué sucede? Porque muchos microbios se resisten a la eliminación, como el micobacterium tuberculosis, por respuestas inmunitarias autoantígenas, es decir, en enfermedades autoinmunes, o por ciertas sustancias tóxicas como el sílice. ¿Qué ocurre acá? Hay infiltración de células mononucleares y esto es algo que estaba en un cuadro, creo que no les mostré bien. Está arriba, está en generalidades, pero en ese cuadro dice que en la inflamación aguda las principales células que participan son los neutrófilos, ¿ok? En la inflamación aguda. En cambio, en la inflamación crónica, los protagonistas son las células mononucleares, que son los macrófagos, los linfocitos B y T y las células plasmáticas. Y esto es importante diferenciarlo, ¿ok? En la inflamación crónica también hay una destrucción de los tejidos y hay intentos de curación mediante la reposición del tejido conjuntivo dañado. ¿Por qué? Porque mientras hay inflamación, hay daño en el tejido. Entonces, el organismo es como que intenta reparar una y otra vez ese tejido dañado, lo cual finalmente va a desencadenar un proceso de fibrosis. ¿En dónde se puede ver eso? En un hígado cirrote, por ejemplo. En el cual han habido tantos intentos de curación y una inflamación persistente que finalmente ese hígado está así todo fibrosado, así todo lleno de nódulos. Y bueno, aquí las células y mediadores de inflamación son, como dijimos, las células mononucleares, ¿no? Rápidamente los macrófagos. Yo pienso en macrófagos y pienso que son las células malas, las que destruyan y todo eso, ¿no? Pero déjenme decirles que en los macrófagos hay macrófagos que se activan por la vía clásica y por la vía alternativa. Cuando hablamos de la vía clásica, son los macrófagos destructores que fagocitan, que eliminan, que digieren microbios y que reclutan otras células inmunitarias. Pero cuando hablamos de macrófagos de tipo 2 de la vía alternativa, estos son los macrófagos como los más hacendosos, los que limpian el desastre de los macrófagos 1 y los que ayudan, tienen efectos antiinflamatorios, son los que ayudan a detener, a apaciguar el proceso inflamatorio cuando ya se ha eliminado el microbio, ¿ok? Aquí, por tanto, es que sepan que los macrófagos por vía clásica se activan por el interferon gamma y producen otras interlocinas que van a reclutar más leucocitos. En cambio, los macrófagos tipo 2 se van a activar por la interlocina 13 y 4, acuérdense, y van a producir factor de crecimiento transformante beta que tiene efectos antiinflamatorios. Y esta imagen nos ayuda a poder explicar cuál es la relación de los macrófagos y los linfocitos. Los macrófagos y los linfocitos son mejores amigos porque entre ellos se retroalimentan, entre ellos se ayudan. Pero ojo, aquí los macrófagos de la vía clásica, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando los linfocitos son activados, el linfocito lo que va a hacer es o diferenciarse en otro tipo de linfocito o lo que también va a hacer es activar más macrófagos. Miren acá. Produce interferon gamma. ¿Y qué dijimos? El interferon gamma que activa el macrófago por la vía clásica, ¿ok? Entonces, el linfocito te activa el macrófago y este macrófago activado va a producir otras citocinas como factor de necrosis tumoral, como quimiosinas, que van a activar otros leucocitos. Al macrófago siempre le encanta reclutar más leucocitos. Siempre tenganlo en ese momento. ¿Y qué también hacía el macrófago? Presentaba antígenos, ¿se acuerdan? Es una célula presentadora de antígenos, además de la célula dendrítica. Entonces, los macrófagos lo que van a hacer es presentarle antígenos de los microbios al linfocito T y van a activar al linfocito T. Y también activan linfocitos T a través de estas interleucinas, que son las 12, 6 y 23. Entonces, ya ven que esto es como que un círculo de que el linfocito activa el macrófago por la vía clásica, el macrófago le presenta antígenos al linfocito y también ayuda a reclutar más linfocitos. Y es como que ellos mismos se retroalimentan y se van activando. ¿Ok? Esta imagen es bien interesante para poder explicar eso. Y acá, uno de los últimos puntos que vamos a ver es que, miren, ustedes ven que el linfocito T se activa y acá hay unos subtipos de linfocitos T. Bueno, estos son. Esto es para que lo sepan porque les va a ayudar a entender posteriores temas que vamos a ver, ¿ok? A los linfocitos T se les tiene que presentar el antígeno. Por si no recuerdan muy bien, el antígeno son como las partecitas de los microbios, como proteínas de microbios, partecitas de microbios, ¿ok? Entonces, estos antígenos se presentan al linfocito T. Ustedes saben que el linfocito T helper, que es el CD4, y el citotóxico, que es el CD8. Aquí yo me voy a enfocar en el CD4, ¿ok? El linfocito T helper CD4 tiene la capacidad de diferenciarse en tres subtipos dependiendo del antígeno que le están presentando, ¿ok? Si te presentan un antígeno de un parásito, se va a diferenciar en TH2, por ejemplo. Si te presentan un antígeno de una bacteria, probablemente se diferencie en TH17. Y ahora vamos a ver por qué. El TH1 lo que va a hacer es producir interferon gamma y activar a los macrófagos por vía clásica. Acuérdense, interferon gamma activa a los macrófagos destructores, ¿ok? El TH2 va a producir interleucinas 4, 5 y 13. Y se acuerdan que la 4 y la 13 activaban a los macrófagos por vía alternativa. Ya, entonces, TH2 es con macrófagos tipo 2. O sea, los hacendosos. Los que limpian el desastre de los macrófagos 1, los que tienen efectos antiinflamatorios. ¿Qué más hace el TH2 que les acabo de decir? Va a reclutar eosinófilos. Y los eosinófilos son justamente los que están encargados de intervenir en procesos de alergia. Por ejemplo, un paciente asmático, si le da un ataque, va a tener los eosinófilos hasta el cielo. Y los eosinófilos también intervienen ante una infección parasitaria. ¿Ok? Entonces, TH2 interviene en varias situaciones. Y finalmente, TH17 produce la interleucina 17. Aquí es fácil, pues TH17, interleucina 17. Y la interleucina 17 va a producir otras quimiocinas que finalmente van a reclutar lo que son neutrófilos y monocitos. Y donde intervienen los neutrófilos, dijimos, en inflamaciones agudas, que casi siempre son inflamaciones de tipo bacteriano. Y bueno, esto es en referente a lo que es inflamación crónica. Y ya como penúltimo punto, yo les quiero decir que en la inflamación puede haber un exceso o puede haber un defecto en la capacidad protectora de la inflamación. Hay dos situaciones. La inflamación excesiva es la base de muchas enfermedades crónicas. Y esto es cuando hay una respuesta excesiva, hay una continua activación, reclutamiento de leucocitos, que van a hacer que la inflamación pueda persistir. ¿Qué pasa si la inflamación persiste? Pues esto va a condicionar a que se cronifique una enfermedad. Luego, la inflamación defectuosa. Esto condiciona un aumento de susceptibilidad a infecciones. Y esto es porque hay un número bajo de leucocitos. Es decir, hay una leucopenia. ¿Y dónde puede haber inflamación defectuosa? Por ejemplo, un paciente que se somete a radioterapia, un paciente con leucemia, con lupus, un paciente malnutrido, ¿ya? O sea, se puede ver en muchísimos escenarios. Pero es importante que sepan que, aparte de la inflamación normal, existen otros dos escenarios que son patológicos. Uno por el exceso y otro por defecto. Y finalmente, esta es la imagen que yo les quería mostrar. Aquí, pues, es una inflamación crónica. Esta imagen me encanta porque describa perfectamente todos los cambios que hemos visto en la inflamación. Primero, aquí hay una acumulación de células inflamatorias, ¿verdad? Este es un tejido pulmonar. Este es un albiolo así lleno de tejido de células inflamatorias. Probablemente sean neutrófilos, ¿ya? Luego, acá hay una sustitución de epitelio cúbico. O sea, que ha sido destrozada las paredes por la inflamación. De...